Ecopetrol es energía que transforma a la gente. Sísmica, fracking y aguasí son compatibles, concluye el profesor Freddy Humberto Escobar, jefe de la Escuela de Ingeniería de Petróleo de la Universidad Surcolombiana, en su conferencia Aguasí, Petróleo También, con la cual demuestra desde la academia que el petróleo puede convivir de manera armónica con el medio ambiente si las operaciones se hacen de manera ordenada y respetuosa. Físicamente no es posible que una fractura hidráulica afecte los acuíferos porque están muy profundas las fracturas hidráulicas. En cuanto a la sísmica, la sísmica se hace posteriormente a haber hecho los respectivos inventarios de los ríos, de las poblaciones, de la cultura, para minimizar el daño al ecosistema. Para el docente e investigador con maestría y doctorado en Ingeniería de Petróleos de la Universidad de Oklahoma, en Colombia se han ido tejiendo mitos alrededor de la industria petrolera que crecen como espuma y generan desinformación en la comunidad.